Bienvenidos a Cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y si quieres ver estos vídeos te recomiendo que vengas a Twitch, está ahí abajo en la descripción en el comentario fijado, vente que esto está muy entretenido. Y ahora vamos a comentar un vídeo, una noticia y tal de Salvador Illa, que por lo visto son unos alumnos de cuarto de la ESO, le preguntaron que cómo lidera el ministro de Sanidad siendo filósofo y por lo visto le pillaron con esa pregunta y no se la tenía preparada, me han comentado, pero me sorprende mucho que no tuviese preparado algo tan básico, tan esencial, porque normalmente a un político le enseñan cómo responder las preguntas, cómo desviarlas y todo eso. Vamos a ver la respuesta que dio, muy extraño me parece. Yo voy, a ver, sin saber lo que va a pasar, yo creo que se han vendido estos titulares como, ah, la han pillado, me ha hecho preguntas, pero luego, yo, es que dudo mucho que no se desenvuelva bien, es que hay que ser muy tonto para caer en una pregunta así. A ver. Buenos días, estamos con Salvador Illa, ministro de Sanidad. Antes de nada, queremos agradecer enormemente la entrevista, cumpliendo con las medidas de seguridad del protocolo COVID. ¿Cómo podrá liderar el ministerio de Sanidad siendo filósofo? Ahí la han preguntado, ¿no? ¿Cómo liderar el ministerio de Sanidad siendo filósofo? ¿Considera que era la mejor elección? Bueno, pues, estudié en su momento filosofía y luego ya desde, pronto, después de unos estudios del ámbito que sería muy dediqué al ámbito de la gestión pública y de la política, esa es mi vocación, y bueno, me ha llevado a distintas responsabilidades, la última de las cuales es la del ministerio de Sanidad y el desempeño lo mejor que puedo y que sé, ¿no? Tampoco es verdad que cuando me lo, presidente del gobierno me llamó y me propuso esta responsabilidad, que para mí fue y es un honor, no podíamos anticipar lo que sucedería, ¿no? Y por eso, yo creo que inscribirlo en el contexto de una vocación y una trayectoria en el ámbito de la gestión pública y de la política y me ha llevado a las temas. ¿Qué problema hay? Se sabía de carrería la respuesta. O sea, no le han pillado en nada. La pregunta les puede parecer gracioso que la hayan hecho niños de cuarto de la ESO, pero no le ha pillado en absolutamente nada. O sea, ¿qué problema ha tenido para contestar realmente? ¿Pensáis que le ha pillado? ¿Pensáis que no estaba preparado para responder esto? No sé, sinceramente... A ver, nos puede parecer una chorrada que esté pues con esta actitud y tal. Pero... No sé. ¿Qué problema le veis de verdad? Vamos a ver qué más dice. ¡Ay, calla! ¡Sao! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no se calla? Aquí comenta... El ministro de Sanidad Saludrilla vivió el viernes de Madrid la rueda de prensa más comprometida de 2020 y eso que se ha convertido en todo un experto a la hora de responder las miles de preguntas de los periodistas que le han lanzado a lo largo de estos meses. Pero hasta ahora jamás se había enfrentado a las dudas de los jóvenes. ¿Cómo enfrenta...? De verdad, lo ponen con un epicismo aquí. Un momento súper impresionante. Pero no veo que haya pasado absolutamente nada. Estoy en ese momento de filosofía desde muy pronto. Nada, no hay que ir a la gestión pública, a la política. Es que no. Es que todo nos... Es que es una respuesta muy predeterminada. Estudiada y tal. No es que... No se le ve que estuviese improvisando. He aceptado diferentes responsabilidades, diferentes responsabilidades. Es que lo que tiene un político es saber responder absolutamente todo porque están preparados para estas preguntas y ya se las huelen. Entonces... No sé, no... Son expertos en no responder a las preguntas y meter respuestas prediseñadas. A veces hay un movimiento muy residual, de antipolítica, que no ayuda mucho. Como cualquier profesión, hay gente de todo tipo, pero a veces hay que dedicar a la política por vocación. Está así. Lo típico, hacerse el grande. Sí, hay algunos que no, pero yo sí, porque no sé qué. ¿Veis? Se pone a hablar de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, ¿qué tiene que ver? La pregunta con... A veces hay un movimiento muy residual, de antipolítica... Ah, vale, esto son otras preguntas. Vale, menos mal, porque si no... ¿Por qué cree que el ciudadano piensa que los políticos no han estado a la altura? Bueno, tampoco tiene mucho que ver con la pregunta. Lleguen la línea. Lo que hacen mucho los políticos es... Aprovechan tu pregunta para modificarla un poco, hacer ellos mismos una pregunta y responder la suya propia. Y aunque les preguntes lo que les preguntes, mandan un mensaje político y una dirección que ya sabían antes, y entonces lo redirigen por ahí. En eso consiste la política. Así que... No veo que la hayan pillado en ningún lado. Los alumnos preocupados por la posible influencia de la vocación presencial. No hay contagios en los entornos educativos. No hay contacto, pero no se deben hacer fiestas. O sea, clase sí, fiesta o no. Puedes verte con los amigos, pero en grupos reducidos. Madre mía, si es que esto es de chiste todo. Pequeños periodistas... Le dan mucha epicidad, cuando realmente... Pues qué pasa con esto. Nada. Políticos y maneras de esquivar el bulto... Sin sorpresa. O sea, ha pasado... Lo que tenía que pasar. Si es que ya se las saben. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Ahora tienes que hacer... Pues lo que sí tienes que hacer cuando se ha visto un vídeo, que es darle a me gusta, compartir y suscribirte. Además, vente a Twitch, que está ahí abajo. Abajo en la descripción, en el comentario fijado. Gente, que estamos aquí muy entretenidos. Y está todo muy bien. Así que, vente. Nos está esperando.